En un futuro alternativo, el planeta Tierra se fue a la Gaber, ahora es un vertedero tóxico al que llaman la tierra maldita. Las personas tuvieron que meterse de golpe en las megaciudades, pero dentro igualmente valen pa' pura miércoles por la tarde. Es mucha gente, el caos reina y la clásica justicia chupamondá. Entonces se creó una élite de la ley, hombres y mujeres con el poder de ser la policía, jurado y verdugos. Los jueces Hoy veremos todo todito lo esencial para entender el universo del juez Dredd. Las películas, los cortos, las animaciones, los cómics y otras curiosidades. En serio, este video está buenísimo, te lo prometo, quédate hasta el final. Te chuparé el pe... ¿Cómo? El juez Dredd opera en Megaciudad 1, un inmenso muro que contiene varias ciudades gringas. Porque Estados Unidos siempre representa al mundo entero, claro que sí. Los criminales que no son ejecutados por sus crímenes son enviados a prisión lejos de la ciudad. Luego de cumplir su condena, son devueltos para tener un segundo chance. Entre los ex convictos está Fergie, el personaje más irrelevante de la película. Al pana le dieron un apartacho, pero nada más llegar, descubre que fue invadido por unos pandilleros que se andan peleando con los vecinos. Los jueces que llegan al sitio son Dredd y su amiga Hershey, que viene con un novato de quien no hay mucho que decir porque lo sacan del lobby rapidísimo. Dredd descompone a todos y condena a Fergie a 5 años de cara por hackear un robot de alimentos. ¿Injusto? Sí, porque el papu era un rehén y solo se quería escapar. Sabía que diría eso. Mientras tanto, en el consejo de jueces, la vaina está caliente porque un segundón llamado Griffin quiere expandir la pena capital. En otras palabras, propone que robar un chicle amerite un balinazo en la cara, pero el presidente Fargo le dice que no sea tan dramático. Y además, los chicos siempre serán chicos. Pero Griffin sí quiere ser dramático y facilita el escape de un criminal llamado Rico para que saque del camino al presidente. Para eso, reclama a un equipo de juez en una armería y bueno. Sí, 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 ya nos dejaron claro que está loco, pero por si acaso, activa un Terminator como escolta. Con su trajecito de juez, finge ser Dredd y se carga a un periodista y a su germo. Al principio, Hershey logra que el video de seguridad sea descartado como evidencia porque lo grabaron a 144 pixeles, pero la fiscalía revela que cada bala lleva consigo el ADN del juez que dispara y todas las balas portaban ADN del trota. Como el presidente Fargo quiere mucho a Stallone, se deja convencer por Griffin para jubilarse en la tierra maldita, porque cuando los rucos hacen eso, les cumplen un deseo y él pide que no maten a Stallone, que mejor lo metan en la guandoca para siempre. Yo diría que mejor un pepazo y a mimir que una penetrada 24-7, pero bueno. Ahora Griffin es presidente y Fargo realiza la larga caminata con todos los honores. Y Dredd recibe un sabroso karma condenado injustamente. Camino a prisión, todo lo que podía salir mal, mal es Sal. Fergie le restriega en la cara que la justicia que Dredd tanto defiende no vale una bondad. Otro prisionero trata de rajarle el cuello y unos caníbales de la tierra maldita se bajan el avión con un vaso caso. Alex, ¿podrías cambiar de asiento con Blake? El casting de Camino hacia el terror trata de comérselos, pero Stallone usa el guionazo para zafarse y aniquilar a todos, incluso a los guardias corruptos que lo venían a dar de baja. Si esta fuera una buena película, justo llegaría Mel Gibson a toda velocidad con su 4-B-8 y su escopeta recortada para salvar a Stallone. Pero no, aparece Fargo. ¡Dredd, cuidado! Para caer enseguida. ¡No! 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 Y antes de que el Ruco se vaya con San Pedro del Futuro, le cuenta que Rico, su mejor amigo de la academia y al que metió en prisión, era su hermano. Ambos son clones suyos, producto de un experimento llamado Janus. Pero algo salió mal, porque Rico salió torcido. El protagonista coge la primera flota para Megacidad, solo para darse cuenta que Griffin, Rico y una científica llamada Ilsa revientan jueces como piñatas por todos lados. ¡No! ¿Y por qué? Bueno, porque necesitan que el Consejo apruebe fabricar jueces perfectos mediante la clonación. Pero como se niegan, los mandan al camino de la serpiente. Griffin le hace creer a todos que Stallone acribilló al Consejo, y aquí es donde se recrea una de las secuencias de fuga más epicardas. ¡Esto! ¡No! ¡No! ¡Vaya! Esto es ir a cine. La magia de la televisión. Stallone y Fergie llegan al apartacho de Hershey para pedirle ayuda, pero Hershey le dice que no porque encontró una foto de él cuando era bebé y esta foto resultó ser falsa. Entonces ella asume que Stallone tiene algo que ver con la matanza porque patata. Rico se revela contra Griffin porque el bro piensa fabricar muchos clones igualitos a él. Entonces cuando el trío Fortuna llega, son sometidos por el robot. Pero como el plan malévolo de Rico consiste en autochupársela con sus clones, llueven los madrazos. Fergie hackea al robot. Rico muere como villano de los noventas. Y Hershey acaba con la científica irrelevante. Stallone se queda con la chica y vuelve a ser juez porque el plan de Rico se transmitió en la central de los jueces. Aunque no dejan claro cómo. Digamos que fue Fergie en algún momento o... Un hechicero lo hizo. Ay genial, él se lleva todo el crédito. Porque a mi puerta el amor nunca volvió. En la versión de 2012, el contexto es el mismo. Mucho caos, muchos criminales y balaceras. Solo que ahora la película se enfoca en los megabloques. Unos edificios de 200 pisos a tope de manes tipo Brian. La historia se centra en Peach Trees. Un edificio controlado por una criminal conocida como Mama, que terminó loca luego de ver el final de Juego de Tronos. Ahora fabrica Slow Mo, una vaina rara que pone a tu cerebro en plan Zack Snyder. La doña se enoja bastante porque unos Kevins quisieron pasarse de lanza vendiendo otra cosa en su territorio. Y para dar un mensaje a otras bandas, pues... Los despellejan vivos, les dan Slow Mo y los arrojan desde el último piso. ¿Por qué? What? R contra Turbio. Porque el cerebro de los Kevins va super lento y sintieron que el dolor duró toda una vida antes de golpear el suelo. Turbio. Al lugar llegan Dredd y una novata llamada Anderson. Ella es una mutante con el poder de leer y controlar mentes. El problema es que no puede hacerlo si tiene el casco puesto, pero si no lo usa, una sola bala directo al cráneo y chao. Ojalá hoy en día entendieran que darle debilidades a un personaje femenino fuerte no la hace menos. Más bien logra que ahora nos preocupemos por su bienestar en una piñata. Me preguntaba cuándo recordarías que dejaste tu casco atrás. Señor, un casco puede interferir con mis habilidades psíquicas. Una bala puede interferir un poco más. En fin. El médico de Peach Trees les dice dónde hay un punto de distribución. Y como adentro están metiendo puro Slow Mo, la redada se ve a los Zack Snyder, pero esta se justifica. Entre los sobrevivientes está Kay. Anderson lee su mente y descubre que es el picador criminal mutilador de Mama. El prota dice que hay que llevarlo al interrogatorio, pero... Bueno, que Mama tiene un hacker hackeroso que hace cosas de hacker. La doña lo tiene como la sumisa del grupo obligado a vigilar sin dormir, porque le arrancó los ojos para ponerle prótesis bioperronas. Ella lo obliga a engañar a los de seguridad para que le permitan activar el modo chamba en el edificio. Ahora los jueces no pueden comunicarse con el exterior y están solos contra un ejército de ñeros avispados. Sé que el título iba más arriba, pero acá se ve más dramático. Sí, no. O de malas. Luego de quebrar varias cabezas, queda un pana muy aceroso que pide clemencia, pero todavía sujeta el arma. Entonces, Anderson le pega uno directo. ¿Por qué te lo cuento? Bueno, porque esto importará luego. En el centro médico, el bro no los ayuda porque la enfermería es territorio neutro y no se puede meter. La única opción es acabar con todos en el piso 200. Esa vaina está muy lejos, pero casualmente por la voluntad del señor, el señor guionista, justo llegan al apartacho de una antigua conocida de Anderson. La señora les dice dónde hay un ascensor que los puede subir únicamente hasta el piso 75, pero resulta que ya los está ayudando porque los quiere lejos y está esperando que su esposo regrese, pero no volverá porque Anderson le metió un pepazo en el cocote. Tiene un punto de risa, pero tiene un punto de serio. Mama le dice al hacker que los encierre en el piso 75 para hacer trampa usando el arma más rota del juego. ¡Fuego! Esa cosa revienta a todo el mundo, menos a los jueces que portan el plot armor del guionista. ¡Fuego! Pero el hacker ahora se siente culpable por los vecinos del 75. Por fortuna, en medio de la destrucción, Dredd logró abrir un hoyo para pedir refuerzos explicando todo y le deja claro a Mama que las villanas siempre pierden en estas películas. Para entender por qué tanto quilombo con Kai, Anderson entra en su cerebro para sacar info. Prácticamente lo atormenta al punto que lo deja todo miado. Así averiguan que Peach Street es la base de manufacturación de Slow Mo de toda megaciudad 1. O sea que, si acaban con Mama, frenan toda la distribución. El problema es que un par de mocosos distraen a Dredd y Kai secuestra a su compañera. No la quiebran de una porque Mama planea falsear su muerte en otro lado para no levantar sospechas. De las mujeres más inteligentes que yo conozco. El problema para ella es que Dredd sigue de canzón eliminando más pandilleros. Entonces, Mama pide refuerzos. Unos jueces corruptos que dejan fuera los refuerzos del prota y sacan del camino al médico por Bocón. Parece que Dredd la va a tener difícil acabando con sus compas, pero no. Anderson se libera fácil cuando Kai se quiere hacer el chulito con el arma de un juez porque no se vio la película anterior. Es una justiciera. Está programada para solo reconocer la mano de un juez. Si toca eso, le volará el brazo. Identificación fallecida. Entre ambos sacan del camino al resto de corruptos para ir directos con el hacker. Pero la prota se da cuenta que él es una víctima y lo deja libre. Eso a Dredd no le gusta nada, pero ella sabe que al haber perdido su arma, ya no es apta para ser juez. Básicamente se le apela todo ya. Dreddcito se ve acorralado al descubrir que la psicópata se colocó una vaina conectada en su corazón. Si muere, la chiforín pull activa unos explosivos que reventarán 50 pisos superiores. Patrañas. El juez sabe perfectamente que la señal no podrá atravesar más de 100 pisos de concreto. En efecto, tuvo razón. Nada explota. Al final, Anderson entrega su placa, pero el Dredd informa que la novata pasó la prueba. Ella será una juez. Tranquilos, esta vaina no acaba. Todavía tenemos más. La siguiente historia sigue al veterano juez Minty. Como el pana envejeció, se ha vuelto demasiado compasivo y eso le gana un balinazo en cumplimiento del deber. Dredd le dice que se retire para educar a los reclutas en la academia, pero el juez Minty es un oficial de calle y decide tomar la larga marcha en las tierras malditas. Una vez llegado al checkpoint, que le advierte que más adelante no hay justicia, se ve acorralado por unos mutantes. Pero al quitárselos de encima, resulta que una era la novia de otro sujeto llamado Aquila. El tipo se pone re furioso utilizando sus poderes a lo maestro tierra. Y Minty busca refugio, en un lugar habitado por unos lagartos invisibles con rastas estilo Predator, los Guilamunha. El juez presenta sus respetos para que no le hagan nada, pero los demás mutantes arman la madriza, y el inútil de Aquila muere tasajeado por un lagarto. Minty despacha al último mutante de la pandilla, y marca el letrero dejando claro que impondrá su justicia en aquella tierra mugrosa. Fin Me encanta, me encanta. Juez Dread Superfine Este es impresionante, se los prometo. Es un cortometraje animado de tono satírico que cuenta la historia del corrupto juez Sidney, protagonista y villano principal de esta alucinante aventura que se desarrolla en tres partes. Infancia Sidney, que de ahora en adelante le voy a decir simón porque me la pela, es el hijo de un dentista psicópata, que viaja en una furgoneta torturando a sus pacientes hasta la morición. Obvio simón le agarró el gusto a toda esa vaina. Un día, después de ayudar a su padre a burlar la justicia, en una persecución bien persecutoria, el mocoso lee un cartel que dice Únete a los jueces, podrás mandar con San Pedro a quien quieras, si se lo merece. Así que ingresa en la academia, y durante la clase de ejecución práctica, se ofrece de voluntario para justiciar a su propio padre. Juventud Simón es un juez de sonrisa escalofriante que solo quiere acabar con personas. Entonces, va gustoso en la antigua camioneta de su padre a darle choripán con plomo a un montón de mamertos de la tierra maldita que venden Stucky, una cosa que vuelve joven a los viejos por un tiempo. Pero al protagonista se le complica la situación. Termina cayendo tieso frente a los restos de una iglesia tétrica en donde ve al fantasma de su padre. El alma de Simón se topa con dos criaturas de Sotique, las hermanas Fobia y Náusea. Y por eso, ellas lo convierten en el juez muerte. Madurez De inmediato vuelve al concierto para unirse a la fiesta. Se lleva por delante a todos, menos a uno que es arrestado por Dredd. Lo importante es que el juez conserva la Stucky y esa de ahí es Hershey. Las cosas se complican mucho cuando su hermano Rico escapa de prisión para visitar a su hija Viena. Cuando llega Dredd, la niña quiere saludar a su tío Joe, pero Rico se oculta con ella en el baño. El juez se rinde y a la salida se topa con muerte. ¿Es raro que Dredd lo deje en el sitio como si nada? Pero sí lo hace y el demonio acaba con todos los activistas del McDonald's. Rico escucha la masacre y sale a investigar. Las naves de los jueces lo detectan y destrozan todo a balazos, incluyendo el cuerpo de Simón. Dredd vuelve y encuentra a Rico, que no tuvo nada que ver en ese mierdero, pero aún así debe ser juzgado por sus otros crímenes. El problema es que el espíritu muerte se apodera del cuerpo de Rico y se despacha al Dredd. La niña confunde al bicharraco con su padre y le regala un diente de leche caído, por lo que Simón empieza a fantasear como si fuera su propia hija, teniendo una relación bastante retorcida. Antes de que el zombie lleve a Viena con las tías fobia y náusea, Dredd pelea de manera espectacular. La furgoneta acaba saliendo directo a la tierra maldita, en donde el juez acaba con náusea. Pero Muerte le saca el corazón a Dredd para que Viena lo aplaste. Sin embargo, Dredd usa la Stucky para devolverlo a la vida. Muerte vuelve a ser Simón y Dredd lo ejecuta de un golpe. Al final, los médicos se llevan al juez y Viena queda abandonada a merced de la tía fobia. Como no he leído los cómics, no voy a cuestionar por qué Dredd abandonó a su sobrina, aun cuando Rico le pidió que la cuidara antes de morir. Un reverendo hijo de puta. El siguiente es un corto animado 3D de 2019 que no tiene ningún diálogo, dura 3 minutos y fue producido de forma independiente, dedicado a la memoria de Carlos Esquerra, el dibujante original de Dredd que falleció en 2018. El último es un cortometraje de 16 minutos lanzado en 2023. Cuenta la historia de un allanamiento en un megabloque. Los jueces intentan arrestar a unos narcochafilpantes de slow-mo. Todo se vuelve un desastre cuando un par de jueces les da por la chispita corrupta y se pelean por los créditos de un maletín. O sea, mucha platita para gastar en cositas. Se pelean, uno hiera al otro, el otro muere y justo cuando piensan quedarse con la platita, el hijo de los narcochafilpantes se lo despachan. Al final Dredd aparece solo para recibir la placa del juez moribundo, que fallece en los pasillos del megabloque. Atención guionistas, que aquí hay películas. Justo cuando la ciencia ficción estaba de moda por allá en 1975, y ustedes ni siquiera estaban en los testículos de sus padres, el editor de la revista YPC Magazine le dijo al guionista Pat Mills que rapidito se inventara algo. Y Pat hizo dúo con John Wagner. En 1977 publicaron el primer número de la revista 2000 AD, un verdadero referente del noveno arte. ¡Holala, señor Frances! De entre todos los personajes que nacieron en esa revista, el más célebre es el juez Dredd, creado por Mills y Wagner en colaboración con el dibujante Carlos Esquerra. Carlitos le dio su característica imagen de tipo duro e inflexible, chat perroncísimo y un brutal ícono de la ley. El super policía se hizo tan famoso que varios editores estadounidenses le dieron cameos con Batman, Predator, Alien, incluso con Lobo. ¡No te necesito! ¡Soy el número uno, hijo de perra! ¡Oh, qué vocabulario! Obviamente, solo era cuestión de tiempo para una película. De hecho, se suele decir que Robocop de 1987 es una versión potenciada a tope de anabólicos del juez Dredd. La primera versión cinematográfica del cómic fue una producción del hoy desaparecido Grupo Synergy, distribuida también por la desaparecida Hollywood Pictures, subsidiaria de nada más y nada menos que The Walt Disney Company. ¿Qué podía malir sal? ¡Es un suspenso total! La primera película fue una cosa rara, pero John Wagner dijo que, de no ser por estalón, la producción nunca hubiera existido. Además, sinceramente, tuvo bastantes cosas rescatables y otras, pues, cuestionables. En un primer momento, se pensó en el tío Schwanager para el protagónico. Tenía los cuadritos, la capacidad y estaba en su mejor momento. Sin embargo, pidió que le permitieran quitarse el casco al menos una vez, cosa que molestó a los productores. Al menos, eso dicen las malas lenguas. El trato con Schwarzenegger nunca se concretó y en su lugar fue contratado Sylvester Stallone. O sea, para ser más claro, a Papi Terminator no le dejaron quitarse el casco, pero a Rocky le pegan 30 lametazos en las góndolas y lo dejan sin casco toda la película. Es que sí, claro que sí. Como director, se contrató a Danny Cannon. Hay una historia larga detrás, pero no quiero ser el pan a mucho texto. Y el canal se llama Los Resúmenes de Tío Zad. Así que, resumiendo, la insistencia de Stallone y el estudio en hacer una película más suavecita para nenes eliminó de cuajo toda la esencia del universo del juez. A eso habría que sumarle mil reescrituras del guión, lo que ocasionó que se pasaran por el pomelo toda la visión cruda de Danny Cannon, que pensaba en hacer algo más al estilo de Robocop la original. Una vaina bien oscura. Pero, en su lugar, tenemos una película PG-13 con el odioso personaje de Rob Schneider y sus chistes malos, personaje detestado por los fans del cómic y por mí también. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Hablo del personaje, el actor me cae bien, pero aquí, pues, eh. La inclusión de Snyder fue cosa de Stallone, porque pensó que podría ser gracioso y de esta manera suavizar todavía más el tono de la producción. Como ese chiste donde Snyder insinúa que Stallone se la va a meter a un guardia que quedó noqueado. ¡Oye! ¿Por qué le quitas la ropa? Mejor te dejo solo. En fin, por cierto, en su primer día de rodaje, el pan a Rob se dio en la jeta cuando se cayó por las escaleras. Y así fue como Stallone le dijo, ¡Bienvenido al mundo de la acción! Sin embargo, lo peor es el tema del casco porque es la marca personal del personaje. Aunque es un punto debatible porque contrataron a una superestrella famosa y esos 20 millonazos que le pagaron por su cara tenían que justificarse de alguna manera. No, 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 no... Bueno, sí. Se dice también que los productores querían que Diane Lane se sacara a las cariñosas, pero ella no quiso. Bien ahí. Y va a las tetas El guerrero ABC fue una obra de ingeniería pura Los engranajes hidráulicos le permitían levantar hasta 2 toneladas O sea que había que tener cuidado con los actores porque podrían terminar como Los uniformes de los jueces son muy fieles a los cómics Pero se nota de lejos que son lo menos práctico para un trabajo policíaco Algunos incluso han mencionado que los actores parecen estar haciendo cosplay Seguramente para un musical de ballet Menos mal se cambiaron para la segunda versión El punto fuerte de la película sin duda son los decorados y maquetas Que tardaron más de un año en completarse Así como el apartado de efectos especiales La combinación de trucos prácticos e imágenes generadas por computadora Resultó en escenas espectaculares para sus días Por supuesto la estética rinde tributo a la película Blade Runner de 1982 Creadora del aspecto cyberpunk del lenguaje audiovisual y también literario Si, ese que se ve bonito con luces de león y que lo pone de wallpaper Como curiosidad adicional puedo mencionar que unos años antes En 1992 un grupo de fans estrenó una película independiente Llamada Juice Dread The Body Shop Donde usaron música previa de Alan Silvestri como banda sonora Años después Silvestri escribiría la partitura de la película Lastimosamente La película costó unos 85 millones de dólares y recaudó 114 En lo personal no es mi favorita pero le tengo cariño por mantener esa estética Tan clavada de los años 90 que me gusta tanto Por otro lado Medioplaneta le dio con toda la película poesita Tanto los crítiquis como los fanáticos del cómic y hasta el público en general La calificaron como una cinta de acción del montón Pese a todo se lanzó un videojuego para la Super NES, Mega Drive y Game Boy Así como dos novelizaciones y una adaptación al cómic publicada por DC Para la entrega del 2012 las cosas no fueron tan geniales pero... Sobre esta película Carlos Esquerra dijo que Sí tenía el tono original de los cómics Dejando claro que el cambio del uniforme es poco importante Porque el juez sigue siendo reconocible Y sobre todo Nunca se quita el casco Dread es una producción de corte independiente A cargo del guionista y director Alex Garland Al inicio Garland pensó en una historia de Dread enfrentándose al juez muerte Pero desechó ese plan Considerando la cantidad de lore implicado para una primera película Hacía falta un argumento más sencillo que sirviese como presentación al gran público Y también para encontrar financiamiento La película terminó siendo una coproducción de presupuesto medio Entre el Reino Unido, la India y Sudáfrica Que fue donde se filmó Como se ha dicho en varias ocasiones La anterior era una película de Stallone Y en cambio esta es una película del juez Dread Como no había muchas lucas No se contrataron mega estrellas hollywoodenses Pero si actores muy capacitados Como Carlitos Urbano Personificando un Dread increíble Olivia Como Anderson Mi personaje favorito Lena Heade con su impresionante maquillaje Y sus dientes espectaculares Para terminar con el bueno de Don Hal Gleason Otro de los personajes más recordados Nuevamente, acá hay muchos detalles de la producción Pero este no es un video making of Para eso está el making of ¿No? Bueno, sí Aquí solo mencionaré datillos curiosos Que le puedes contar al tío borracho en las reuniones familiares Me encanta El aspecto futurista de Megaciudad 1 y la tierra maldita Se percibe un poco pobre Pero prácticamente toda la historia va en interiores Por falta de créditos El uso del 3D es un puntazo Se comenta que fue la primera película En usar esta técnica con eficiencia En favor del guión y lo visual Gracias al trabajo del director de fotografía Es que en serio Si pudiera volver al pasado Habría muchas películas que vería en cine Es una larga lista Pero en ella está Cloverfield Para gritar de emoción Con semejantes secuencias de acción Distrito 9 Para vomitar en la silla Durante la transformación de Wicus Y Dread Para sentir toda esa adrenalina Madre mía Es que se vería genial en IMAX Somos tan viejos Y antes de que se me olvide Los uniformes Los uniformes son geniales Sin parecerse demasiado a los originales Como señaló Esquerra Se ven más prácticos y funcionales Los jueces Están bien pertrechados Como si fuesen soldados del futuro Más que policías Cosa que en parte es verdad Stallone parecía tener una malla de ballet Perfecta para colar guayaba Luego de una balacera Pese a todo lo anterior Dread fue un fracaso comercial Costó unos 45 millones Y terminó recaudando solo 36 No la salvaron ni las críticas positivas Y muy merecidas Pero muchas cosas le jugaron en contra Entre ellas La comparación con la película del 95 Gente poco y mal informada La presentó en sus comentarios Como un remake de la película de Stallone Cosa que no es ni de lejos Otro factor fue que en algunos cines La película se estrenó solamente en 3D Y mucha gente pasó de largo Por culpa del precio del boleto Tampoco sirvieron las comparaciones Con la película indonesia de Rey Destrenada un año antes Y que presentaba una premisa similar Aunque centrada en artes marciales Ni copia ni que nada El guión de Dread se inspiró en Duro de Matar De 1988 Y llevaba tiempo trabajándose No haces una película en un año Estás loco Aunque... Tranquilos Hubo final feliz La situación cambió Cuando el filme apareció en formato doméstico En sus primeras semanas Las ediciones en DVD y Blu-ray Vendieron más de 10 millones de copias Incrementando la fanaticada Que a día de hoy Seguimos esperando una secuela Carlitos Urbano Ha expresado en varias oportunidades Que desea volver a interpretar a Dread De hecho, desde hace varios años Se viene hablando acerca de una serie Que sería estrenada En alguna plataforma de streaming Pero por el momento No hay muchas novedades al respecto Salvo que El último cortometraje Se hizo con la intención De presentarse a Netflix Para que hicieran Una especie de serie Y yo la verdad No quiero que Netflix toque a Dread Por favor Déjalo No lo toques Por más que quiero Que hagan una serie de Dread Que no la haga Netflix Por favor Que no la haga Netflix Está Peacock Quizás Apple No sé Cualquiera estaría mejor Hasta Pluto TV En fin Con los cómics El cuento es otro Gracias a la buena recepción De la película Del 2012 Se publicó Un cómic secuela Dread Underville Además de otros títulos Que siguen las desventuras Tanto del juez Dread Como de Anderson Una precuela Que cuenta la historia de Mama E incluye la secuela De la película Además de una aventura De Anderson También otro Con historias De la tierra maldita Después estaría Dread furies Que cuenta la historia Del hacker Que huyó del cartel de Mama Y por último El más exquisito De todos Dread Final Judgment Donde aparecen Los jueces oscuros Y todo esto me lleva A las curiosidades De los cómics Los cuales tienen lugar En un futuro No muy lejano Luego de una Supercherra nuclear Que obligó a mucha gente A vivir en megaciudades Megalópolis Llenas de caos Que solo pueden ser Controladas en parte Por los jueces Este cuerpo Tiene su origen En las reformas De Justach Fargo El llamado Padre de la ley El pana Tuvo que darle Más poder A los agentes De policía Cuando el descontrol Y la violencia Antes de la supercherra nuclear Era demasiada ¿Sabes que Judge Dredd Es una virgen? Eh... Sí Canónicamente Los jueces Deben ser célibes Cosa que se le ocurrió Al fundador Justo Fargo O sea Que es el peor Trabajo del mundo Sin embargo La mayoría De los oficiales Se las pela todo Rico es un buen ejemplo De esto Y de hecho El mismo Fargo Rompió esta ley El origen de esta restricción Viene del ejército romano Cuando los legionarios Tenían prohibido El matrimonio Aunque no se les exigía Ser célibes O sea Que si podían Mojar el churro O sea Que hasta los soldados De la antigüedad Disfrutaban más De la vida Que estos tipos Entre las principales Diferencias Con el cómic Y la primera cinta Estaría que Dredd Y Rico Saben que son Clones del juez Fargo Pero les da igual De hecho Ambos llevan En sus placas El apellido Dredd Rico es un juez corrupto Que odia el sistema De justicia Al que considera Una mafia Fue el número uno De la academia Destacándose Incluso por sobre Su hermano Joseph Pero al ser juez Se torció bastante En su labor Haciendo cosas malas Muy malas De las que Youtube me pega Si te cuento Al final terminó Preso en la luna de Titán No en Aspen Como en la película Donde tuvo una hija Con una periodista A la que llamó Viena En Titán Rico sufriría Toda clase de torturas Y modificaciones Para respirar Eso le dejó El rostro bastante feo Pero a diferencia De lo que ocurre En el corto animado Rico no escapa de Titán Sino que cumple su condena Y regresa a la tierra Para vengarse de Dredd Lo desafía A un último duelo En su hogar Pero En resumen Dredd lo ejecuta Debido a que Rico No logra ajustarse De toda la gravedad terrestre O sea Estuvo preso 20 años en Titán Normal Al final Joe recoge en brazos El cuerpo de Rico Y lo retira diciendo Él no pesa Es mi hermano Parafraseando una canción De The Hollies El guerrero ABC No es un personaje De las historietas de Dredd Sino de otro título Del 2000 AD ABC Warriors Que se centra En un grupo De robots militares Sus siglas en inglés Indican que puede resistir La tierra atómica Bacteriológica Y química El primer modelo De estos robots Es el Hammerstein El que aparece En la cinta del 95 Comandante Rico Los jueces oscuros Vienen del mundo muerto Y son creados Por las hermanas de la muerte Náusea y fobia A través de un rito Con los fluidos muertos Los principales suman Cuatro en total Muerte Miedo Juego Y Mortis Estos entes Vienen de una tierra paralela Allí el joven Sidney Dad Es hijo de un dentista Psicópata Y una madre amorosa También tiene una hermana Desde pequeño Simón Hizo cosas malas Muy malas En cierta ocasión Intentó acabar con su hermana Pero no pudo Entonces Su padre lo convirtió En su aprendiz Enseñándole el gusto Por las cositas malas Muy malas Más adelante Simón se cansa de su padre Lo entrega a la justicia Y se mete a la academia De los jueces En donde se lo baja Como en el corto Tiempo después Como adulto También acaba con su madre Y su hermana Después conoce A tres jueces más jóvenes Y tan malitos como él Los cuales se convierten En sus esbirros Más adelante Simón se encuentra Con las brujas Fobia y Náusea De las que se enamora Ellas le enseñan Que pueden eliminar El pecado de la vida A través del fluido muerto Convirtiéndolo en un ghoul O demonio no muerto Renaciendo como el juez muerte Posteriormente Sus compinches Son transformados también Adoptando las identidades De los demás jueces oscuros Juntos Eliminan toda la vida En su tierra Y tiempo después Muerte se encuentra Con la dimensión de Dred Ingresando en ella Para convertir a esa tierra En una réplica De su mundo muerto Muerte puede meterse En la mente de las personas Y por ello siente Especial Animadversión Por Anderson Esconde su cabeza Tras un casco medieval La apariencia de su cara Es una masa De tentáculos con ojos Semejante a un shogot Elimina personas Con ataques de pánico Al enseñarle su cara Igualito que Jason Fuego es un pirómeno Que básicamente Chamusca gente Lo clásico No puedo hacer Tanto calor Y por último Mortis Que lleva el cráneo De una ovejita Por cabeza Toca a la gente Para que se vaya Desintegrando velozmente Las hermanas de la muerte Tienen tres primas Demencia Que lleva el cuerpo Cubierto con murciélagos Hace que la gente Hagan eso Que hacen las personas En una película De Mark Wahlberg Donde las plantas Por fin Hacen eso Que tanto quieren Los veganos Que nos pase a nosotros Los carniceros Malas personas Somos malos Muy malos Claro, claro Efímera Crea espectros Y poltergeist Contra sus objetivos Y por último Pústula Esparce enfermedades Y siente una Tirria especial Por Anderson Pobre chica Nadie la quiere Te amo chiquita Te amo El final abierto Del corto animado Superfine Da a entender Que bien a Dred Podría convertirse En una de las primas Quizás en demencia Returbio Pero comprensible ¿Quién no quedaría loca Luego de pasar por todo eso? Amén Y bueno gente Eso ha sido todo Se despide de ustedes El tío Zad Recuerden No romper la ley Podré Desromper al culo Esto es por los Y la otra Que a nadie le importan Algas Saquese estas Perros Conce su madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!